Bueno, buenas tardes a toda la gente de Amante del Millet. Perdón, saludar a toda la gente de Bahía, a vos Maxi, por estar metiéndole tantas ganas y tanto entusiasmo para este encuentro. Bueno, con respecto a la confirmación mía, bueno, estamos en pleno proceso de desarmado del auto. Bueno, después de la última fecha acá en el campeonato que estamos participando nosotros acá en el litoral, se llevó el motor, como se hace siempre, ya estábamos con lo justo con el motor, así que esta semana el motor fue de mi motorista, de Héctor Valentini, así que bueno, estamos dependiendo de eso, así que bueno, si llegamos con el tema del motor, vamos a estar compitiendo en este evento tan lindo que, bueno, que tantas expectativas está trayendo. Bueno, ¿cómo me estoy preparando? Bueno, la verdad que siempre de chico escuché de estos eventos, uno lo escuchaba por radio a todo esto y bueno, y hoy poder participar en semejante evento, bueno, de semejante magnitud, la verdad que es algo muy lindo medirse con pilotos a nivel nacional, juntar a las cinco categorías, bueno, Bahía Blanca que es la número uno, hoy por hoy yo creo que es una categoría imitar y a seguir, después bueno, estamos nosotros, el litoral, el mille cordobés, Buenos Aires, así que yo creo que va a ser algo que, que bueno, no se ve muy seguido, son eventos que se organizan con mucho tiempo, así que bueno, esperemos estar a la altura de semejante evento, sabemos que no va a ser fácil, si bien, bueno, a lo mejor nosotros corremos con un poquito de ventaja al conocer los circuitos, pero bueno, sabemos que a lo mejor podemos penar un poquito con los motores, pero bueno, yo creo que va a ser bastante parejo va a estar, así que bueno, preparados de la mejor manera, se trabajará un poquito en el tema de, en la alargada para no penar tanto, y bueno, después, como siempre, dejar todo bien finito y bien, bien todo revisado, para que no se caiga nada, ni sábado ni domingo. Bueno, ¿qué espero de este evento? Bueno, la verdad que yo creo que va a ser algo que, bueno, a los que nos gusta este deporte, que es algo que yo creo que es un deporte, si bien uno es fanático de esto, lo vive con muchas ganas, lo vive día a día, y como te decía antes, un evento a nivel nacional, yo creo que es lo que todo deportista quiere en su trayectoria, competir con gente de, como te decía antes, bueno, de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, así que va a ser un evento muy, muy importante, y bueno, trataremos de estar lo más adelante posible, y demostrar que, bueno, que tenemos posibilidades de estar peleando de la mejor manera, sin entrar en, bueno, en roces, ni nada por el estilo, pero siempre tratando de ir para adelante, como lo hacemos carrera tras carrera. Sí, la verdad que nunca me imaginé poder juntar a cinco categorías, porque, bueno, no es fácil coordinar, por el tema de los campeonatos, estamos todos en pleno campeonato, pero bueno, coincide que también hay un parate en todas las categorías, bueno, los chicos acá del Mille Cordobés no, porque correrían ya este fin de semana, nosotros tendríamos un parate de un mes, volveríamos en septiembre, así que, bueno, como te decía, no es nada fácil, la verdad que va a ser un evento muy importante, y bueno, yo creo que toda la gente lo está palpitando, y lo está sintiendo de algo, de una manera muy especial, porque, bueno, uno, como te decía antes, de chico, escuchaba cuando iban colegas míos, bueno, que pudieron ir a competir a Bahía, y hoy que, bueno, nos podamos juntar todos acá en Vila, la verdad que va a ser algo para que quede, bueno, en historia, esperemos que, bueno, que no sea el último, y que nosotros también podamos devolver la visita a cualquiera de los circuitos, ya sea el de Buenos Aires, el de Bahía Blanca o el de Córdoba. Bueno, y por último, Maxi, agradecer a las publicidades que siempre nos acompañaron en este deporte, ellos son Inagro, Calatron y Maquinarias, Panificadora de la Nueva Estrella, Neumáticos Canelo, Gomería Grand Prix, no me quiero olvidar de nadie, Acción, y bueno, a toda la gente que siempre está dando una mano.